Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, esta semana en cobertura especial por la muerte del dictador cubano Fidel Castro y hoy con esta noticia tremenda que ha conmovido al mundo, un accidente donde un equipo completo de fútbol perdió la vida. Sí, en Colombia iba a bordo este equipo de fútbol brasilero, en la tragedia murieron 75 de las 81 personas que viajaban en la aeronave. Lo increíble es que hay seis supervivientes y en el estudio con nosotros Luis Alfonso Fernández. Así es Juan Manuel Yossi, amigos televidentes, esta nueva catástrofe aérea en la historia del deporte en luta a Brasil, aunque también a la prensa de ese país, porque entre las víctimas figuran 22 periodistas. El avión se estrelló muy cerca de la ciudad de Medellín. Despedazado quedó el avión de la compañía boliviana Lamia, donde viajaban 22 futbolistas brasileños, 28 acompañantes entre equipo técnico y directivos, 22 periodistas y nueve miembros de la tripulación. El accidente se registró en el Cerro El Gordo, en la localidad de La Ceja, muy cerca de Medellín, donde estaba previsto su aterrizaje. Ya estamos activando con la Cancillería toda la parte de coordinación con los países, tanto con Brasil como con Bolivia, para hacer todo el procedimiento del traslado de estas personas que lamentablemente han fallecido. Siete personas fueron rescatadas con vida. Una de ellas, el portero Danilo Padilla, no resistió a las heridas y murió en el hospital. Entre los supervivientes están el periodista Rafael Hensel, la aeromosa boliviana Jimena Suárez y el técnico del avión Erwin Tumiri. También se salvaron los jugadores Elioneto, Jackson Follman y Alan Ruschel. Este último había colgado en las redes sociales un video momentos antes del despegue junto al arquero Danilo. Las causas del accidente aún se desconocen, aunque informes preliminares indican que la tripulación había declarado fallas eléctricas segundos antes del impacto. El equipo chapecoense tenía previsto viajar directo a Colombia, pero la falta de un acuerdo aeronáutico obligó a que viajaran primero hasta Santa Cruz en Bolivia en un avión comercial y luego tomar el vuelo Charter que partió a Medellín. El presidente Santos envió sus condolencias y ofreció apoyo para la investigación. Nuestra voz de aliento, nuestra voz de apoyo a los familiares, directivos, seguidores del equipo chapecoense y ofrecer toda nuestra cooperación en estos difíciles momentos. Buenas tardes a ustedes que están ligados en Facebook de Chapecoense. Nos hablamos... Estas otras imágenes muestran a los jugadores en la terminal aérea justo antes de abordar el vuelo. Inició un procedimiento de embarque para la ciudad de Medellín. Un vuelo que terminó en tragedia y con los sueños de 81 personas, entre ellas los 22 futbolistas, quienes estaban listos para jugar el partido de ida por la final de la Copa Sudamericana. El Atlético Nacional de Medellín, el equipo al que se iba a enfrentar el conjunto de Brasil, ya solicitó a la Conmebol que el título de la Copa Sudamericana sea entregado a su rival. Más adelante les vamos a presentar más imágenes y testimonios desgarradores.